Muy buenas a todos, soy Rarum y me podéis seguir en arroba Rarums. En este vídeo vamos a explicar los cambios más importantes del parche 4.7 y cómo eso afectará al meta actual. Cambios en Gragas, Jarvan, Kasadin, Kha'Zix, Malfite, la llamada salvaje y la grieta del invocador en este resumen del parche 4.7. Así que sin más, veamos esos cambios. Siguen los retoques a Gragas, un cambio interesante en el barril rodante, un detalle en la furia ebria y mayor alcance con el tonel explosivo. El barril rodante ahora nos dará visión al alcanzar su destino. La furia ebria ya no se consumirá al golpear un guardevisión. Al tonel explosivo le proporcionan 100 puntos de alcance adicional. En el parche anterior hablamos de la posibilidad de ver a Gragas jungla. Con estos cambios en el barril rodante, Gragas support gana viabilidad. Jarvan fue el jungla por excelencia de la temporada 3. Con estos cambios se le da un empujón. Hacia la top lane. Ahora la pasiva de Jarvan, cadencia marcial, hará un 10% de daño en todos los niveles. Aún así, le sube en el enfriamiento a niveles bajos. Protección aurea ahora tan solo costará 30 de mana. Con estos cambios se mejora significativamente la capacidad de intercambiar de Jarvan con otros top laners. Se trata de un personaje típicamente pensado para equipos de wombo combo. Su gran fortaleza reside en que, a pesar de quedar por detrás en línea, un buen cataclismo siempre puede decidir una teamfight. En el parche anterior le mejoraban el escudo de la esfera vacía a Kasadin. En este lo deshacen. Ahora, la esfera vacía nos proporcionará menos escudo y con un ratio de poder de habilidad inferior. De nuevo, 0,3. A pesar de este retoque al escudo, Kasadin probablemente siga teniendo presencia en el meta actual. Kha'Zix lleva mucho tiempo siendo un pick prioritario. Muy prioritario. Con estos cambios se reduce su capacidad para asesinar con la facilidad que hemos visto durante tanto tiempo. Ahora, Saborea su Miedo requerirá un radio de 500 unidades para considerar que el rival está aislado. Además, las torretas contarán como aliados. Cambios también para el asalto del vacío. Ahora deberemos esperar 2 segundos entre lanzamientos de sigilo. Estos cambios le quitan potencial a Kha'Zix para vaporizar con facilidad a sus enemigos. Con los 2 segundos entre lanzamientos de sigilo tendremos que movernos por las peleas con mucha más precaución. Aún así, los jugadores de Kha'Zix capaces de saber cuándo entrar en teamfight y cuándo no, seguirán sacándole el rendimiento. Malfite, al igual que Jarvan, salvo casos puntuales lleva desaparecido mucho tiempo. Estos cambios pretenden adecentar un poco a la piedra. Ahora, la pasiva escalará mejor en late game. Cambian su enfriamiento plano por uno progresivo. Los ataques brutales sufren un cambio bastante brutal. Ahora, la habilidad costará tan solo 25 de maná en todos los niveles. Como Jarvan, una buena fuerza imparable puede decidir una teamfight, por mucho que nos quedemos por detrás. Otro empujón a las composiciones de Wombo Combo. Siguen los retoques a la llamarada salvaje. En este parche, retoques también a sus componentes principales. Las navajas de Mardret ahora darán 10 puntos menos de daño contra monstruos. Al farol inquieto le añaden un cambio interesante. Ahora, los asesinatos y las ayudas cuentan para la transformación. Aún así, le reducen 25 puntos el daño contra monstruos. Cambio que se extiende también a la llamarada salvaje. Finalmente, la llamarada salvaje recibe cambios drásticos. Ahora, la curación del ataque básico no aumentará con las acumulaciones. También modifican el daño de ataque y la velocidad de ataque adicional al transformar el objeto desde el farol inquieto. Estos cambios hacen que la llamarada salvaje sea un objeto estrictamente peor. Entonces, ¿hacen estos cambios que los campeones que la usan vuelvan al pozo? Por supuesto que no. Ahora es un objeto peor, pero antes era demasiado bueno. Finalmente, retoques también para la grieta del invocador. Ahora, los talismanes se podrán usar a partir del segundo 30. El dragón, de base, nos proporcionará más oro. Todas las torretas tendrán fortificación y una mejora a la reducción de daño de dicha fortificación. Aún así, la duración de la misma se reduce un minuto. Con los cambios en los talismanes, los equipos podrán invadir, si así lo desean, con más seguridad. También se podrán defender las entradas de la jungla fácilmente, así como controlar posibles cambios de líneas rivales. En cuanto a la fortificación de las torretas, tendremos fases de líneas estándar con más frecuencia. Los cambios de línea seguirán interesando en algunas situaciones, pero probablemente los dejaremos de ver tanto. Soy Rarum y estos han sido los cambios más importantes del parche 4.7. Suscribíos al canal de YouTube para recibir el contenido, darle me gusta, comentad y dadnos vuestra opinión. Os deseo suerte en la grieta del invocador, aunque espero que no la necesitéis.